Galatas 5, versículo 26, que dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Galatas 6, 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Puedes sentarse, hermano. El tema es cómo restaurar al hermano que peca, hermano. Amén. Si te miras, anteriormente habíamos hablado, ¿qué era andar en el Espíritu, hermano? ¿Y qué era andar en la carne, hermano? Cuando hablamos de andar en el Espíritu, habíamos hablado de hacer la voluntad de Dios y dar frutos, hermano, dignos de arrepentimiento, hermano. Habíamos hablado de lo que somos frutos, que era la paz, el gozo, el amor, hermano. Y habíamos dado una lista, hermano. Amén. Y habíamos hablado de los que andan en la carne, significa en las contupiscencias, de esta tierra, hermano. Amén. La pregunta sería, hermano, ¿habrán cristianos carnadas, hermano? Sí, hermano, hay gente que anda en la carne, hermano. Cristianos que supuestamente ya tienen el Espíritu Santo, hermano, porque ya lo tienen. Amén. Porque en el momento que usted lo recibe, ahí lo tienen, hermano. Pero lamentablemente alimentan más la carne, hermano. Alimentan más la carne y cuando hablan o cuando hacen algo, lo hacen en la carne, hermano. Pero cuando somos espirituales, amén. Vamos a hacer las cosas espiritualmente hablando, hermano. Vamos a tener el amor que tenía Cristo, hermano. Amén. Porque ahorita que Cristo amaba, hermano. Él amaba a sus seguidores y nos ama a nosotros, hermano. Porque también una forma de demostrar su amor fue que él vino a morir en la cruz del Calvario hace los mil veintiún años, hermano. Amén. Pero aquí hablamos cómo restaurar al hermano, hermano, que ha pecado. Amén. Pero dice que el pecado es una realidad en la vida de todo cristiano, hermano. ¿Verdad que nosotros andamos en toda naturaleza, hermano? Una que es carnal, que es la adámica, que ha quedado, hermano. Porque esa no se nos ha quitado, siempre la tenemos. Y la nueva naturaleza, que es la espiritual, hermano. Hay dos naturalezas. Por eso si usted mira, oiga bien, tenemos que saber que nadie puede decir que no ha pecado, hermano. Nadie puede decir, oiga bien, que no hay errores en él, hermano. ¿Verdad que nadie puede decir eso, hermano? Todos cometemos errores, hermano. Porque aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, hermano. Amén. ¿Está oyendo, hermano? Si usted dice que no tiene pecado, usted mismo se está engañando. Amén. ¿Y qué sigue diciendo? Oiga bien lo que sigue diciendo, hermano. Adviente Juan a los creyentes, de hecho a los apóstoles, de esta manera, que si alguien dice, oiga bien, que no tiene pecado, la verdad no está en vosotros. Dios, digamos, todos tenemos que reconocer que somos pecadores. La única diferencia de nosotros con los del mundo es que somos arrepentidos, hermano. Somos personas que tal vez fallamos, pero al momento nos estamos arrepintiendo, hermano. Significa, el pecado no puede subyogarnos de nuevo, hermano. Amén. Porque ¿quién es ese esclavo del pecado? Es aquel que practica el pecado como un deporte, hermano. Amén. Pero si nosotros fallamos es por la misma carne, por la misma debilidad, hermano. Por eso el mismo Pablo decía de esta manera, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte, hermano? Si este hombre, que era espiritual, que era un hombre de Dios, hermano, que bíblicamente era eunúco, hermano, significa que él no sentía deseos de mujer, hermano. Y si él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué no será de nosotros, hermano? Que no le llegamos ni a las uñas a él, hermano. Amén. No le llegamos ni siquiera a los chiquitos de las uñas, hermano. Amén. A nada, hermano. No llegamos a nada. Amén. Pero si usted mira, dice que acerca de ese peligro de que Cristiano peque, Pablo amonesta a la iglesia de los gálatas para que se aseguren de disciplinar de manera correcta. ¿Cómo se tiene que disciplinar al que ha pecado de manera correcta, hermano? ¿Por qué? Porque la mayoría disciplinamos de una manera que es incorrecta, hermano. Amén. Usted tiene que hacerlo de la manera correcta, hermano. Pero dice que en lugar de hacernos vanagloriosos, porque la verdad es que el hombre es orgulloso, hermano. El hombre a sí mismo se idolatra. El hombre a sí mismo se tira flores, hermano. Amén. Esa es vana gloria, hermano. Porque el hombre no tiene gloria por sí mismo. Si nosotros nos gloriamos, gloriamos, gloriémonos en conocer a Cristo, hermano. Gloriémonos en tenerlo a Él y nosotros. Amén. Pero nosotros por sí mismos no podemos gloriarnos, hermano. Amén. No nos podemos hacer vanagloriosos, irritándolos los unos a los otros, envidiándolos los unos a los otros. Los miembros de la iglesia debemos tener una actitud de amor, gracia y servicio entre todos nosotros. ¿Qué tiene que haber? Amor, gracia, que significa favor. Amén. Y lo que es el servicio, hermano. Usted tiene que servir a los demás. ¿Está bien, hermano? Incluso hacia aquellos que pecan y ofenden, hermano. Usted tiene que amar al que falla. Tiene que amar al que comete pecado, hermano. No tenemos, oiga bien, que ser jueces. Porque a Dios, Dios a nosotros no nos ha mandado a ser jueces, hermano. Amén. Amén. Porque hasta aquí hay unos, a cada rato condenamos, hermano. Hermano, ya pecó, ya se lo comió al diablo. Ya va para el infierno, no solo. ¿Está bien, hermano? Mira, algunos así somos, hermano. Cuando Dios nos pide amor, gracia y servicio, hermano. Amén. Si usted lee en el 6, capítulo 6, del 1 al 6, dice que el apóstol declara que siempre que un hermano pecador sea disciplinado, los miembros espirituales, ¿cuáles miembros, hermano? Los que son espirituales. Miren, los carnales no se metan en nada, hermano. Amén. Cuando alguien es espiritual, va a hablar espiritualmente. Pero cuando alguien es carnal, ay Dios, hermano. Lo que hay adentro, el orgullo, el yo va a salir, hermano. Pero cuando usted es espiritual, va a salir del Espíritu Santo, hermano. Amén. Amén. Por eso dice aquí, que cuando alguien peca y sea disciplinado, los miembros espirituales de la iglesia deben levantarle, sostenerle y edificarle, hermano. ¿Qué tiene que hacer? Levantarle, sostenerle y edificarle, hermano. Tres cosas. Dios no nos manda a condenar, Dios no nos manda a levantar, sostener y edificarle, hermano. ¿Está oyendo, hermano? Esta es Biblia, hermano. No me lo estoy inventando, hermano. Amén. Lo primero es levantar al hermano caído. Si usted lee en Gálatas 6.1, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falla. ¿Qué está hablando ahí Pablo, hermano? Si usted algún día mira a un hermanito, usted que es espiritual. No estamos hablando del carnal, hermano. Estamos hablando de los que son espirituales. Si un hermanito de ustedes, mira a un hermanito de los de aquí, fallar, hermano. Amén. Significa que lo está viendo, lo está sorprendiendo, hermano. Eso es lo que está diciendo ahí, hermano. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta. ¿Está oyendo, hermano? ¿Qué va a hacer usted si es espiritual, hermano? Dice así. ¿Vosotros que sois espirituales? ¿Quiénes son espirituales aquí, hermano? ¿Verdad que somos espirituales, hermano? Porque nosotros sabemos cómo tratar al que ha fallado, hermano. Amén. Dice aquí, lo primero, restaurar con espíritu de mansedumbre. Pero, ¿qué sucede de alguno, hermano? Que carnalmente llegan, hermano. Ya vistes, pícaro. Ya vistes que pecastes. Besuqueaste a la mujer. No era la tuya. Amén. ¿Está oyendo, hermano? Eso hace lo que es carnal, hermano. Pero, ¿qué sucede con el que es espiritual? Mansamente va a ser, hermano. Lo va a ser con mansedumbre. Amén. ¿Verdad que así es, hermano? Y el que lo hace espiritualmente, con mansedumbre, dice que se considera a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Ay, papito. Porque hay algunos que llegan a la carne y andan peor que el otro, hermano. Amén. Andan peores. No podemos juzgar cuando estamos peores. ¿Verdad que no podemos, hermano? ¿Cómo usted va a ir a juzgar a alguien y está peor que el otro, hermano? Para poder juzgar hay que tener moral. Moral. No hay que tener errores. ¿Está oyendo, hermano? Pero si usted mira aquí, sigue diciendo, hermano, cuando una persona trompieza y cae, lo primero que necesita es levantarse. Esa es la primera responsabilidad del creyente espiritual, hermano. Procurar restaurar al hermano que está caído. Significa ayudarle. Hay que saberle llegar, hermano. Pero algunos con patada al pecho van, hermano. Ay, sí, va a ver este, hermano, dije. Como trae un chilo ya con todo, hermano. Ay, sí, le voy a decir todo, dije usted, hermano. Aleluya. Ay, Dios mío, hermano. Anda en la mera carne, hermano. Mira, así la gran tantada de carne que anda usted, hermano. ¿Está oyendo, hermano? Pero el que es espiritual lo hace con mansedumbre. Mansedumbre. Es sabio, hermano. Tiene sabiduría para poder llegar al pecador. Si usted mira, mismo Cristo nos enseñó cómo poder llegar a los pecadores. ¿Verdad que el mismo Cristo nos enseñó, hermano? ¿Cómo llegó la mujer samaritana? Primero trató de haber una plática ahí, hermano. Sí, hermano, llegó. Y le dijo, mujer, dame de beber, le dijo. ¿Cómo yo, siendo samaritana, te voy a dar a ti de beber si tú eres judío? Más, eres un rabino. Amén. Entre judíos y samaritanos no nos llevamos, digo la mujer, hermano. Pero viene Cristo y le dice, si tú me pidieras agua de beber a mí, yo te daría de una agua que nunca volverías a tener cero. ¿Está oyendo cómo llega el Señor a los pecadores, hermano? Él llega con amor, hermano. Porque Él llega con el deseo de restaurar. Él llega con el deseo de levantar, hermano. No se quería acabar la mujer, hermano. Amén. Pero para que un pecador reconozca su pecado, hay necesidad de decirle el pecado que ha hecho, hermano. Porque después de llegarle despacito, ¿verdad que le dijo, hermano? Ve y trae a tu marido, le dijo. No tengo marido, le dijo. Cinco maridos has tenido, le dijo, ¿verdad? Y el que ahorita tiene, no es el tuyo, le dijo. Pero no le dijo, pica, sin vergüenza. Amén. No, le dijo, cinco maridos has tenido y el que hoy tiene, no es el tuyo. Me parece que eres profeta, Señor, le dijo. Amén. Pero no le llegó a condenar, porque Él lo venía a condenar. En este momento no está condenando. En este momento Él está dando vida eterna, hermano. En este momento Él viene a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Amén. Si usted va a llegar donde el pecador, sepa llegar, hermano. Que sea espiritualmente, hermano. Pero dice que la responsabilidad de disciplinar a los que trompiezan, así como a los que cometen pecados más serios, reposa en los hombros de los que son espirituales. Miren, si usted anda en la carne, mejor no vaya a hablar, hermano. ¿Está oyendo? Mejor que lo haga el que es espiritual. Amén. Porque usted anda en la carne de Dios, hermano. Amén, y tiene pleito con el hermano, la hermana, Dios mío, hermano. Acabárselo ahí, hermano. Amén. Sepa llegar, hermano. Dice que los que tienen fortaleza espiritual, moral, tienen la responsabilidad de apoyar a los que tienen debilidad espiritual y moral, hermano. Si usted lee el Romanos 15, 1, dice, así que los que somos fuertes, ¿qué son los espirituales? Fuertes. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Está oyendo, hermano? ¿Está oyendo, hermano? Y no agradándolos a nosotros mismos. ¿Está oyendo, hermano? Los que son fuertes, aprenda a soportar las flaquezas de los que son débiles. ¿Sí, hermano? Tienen que aprender, hermano. Pero dice que los creyentes espirituales deben de amonestar, hermano. Amonestar es aconsejar, es reconvenir de lo que alguien ha hecho algo, hermano. Significa pecado, ¿verdad? Si usted lee el 1 Tessalonicense 5, 14, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿A quién le quiere que amonestemos, hermano? ¿Quién es alguien que es ocioso? Aquel que no hace nada, hermano. Yo lo miro a la gana a usted y yo tengo que decirle, hermano, haga la obra. Pero de buena manera, hermano. Dios quiere usar su vida. ¿Verdad que así es, hermano? ¿Cómo yo le voy a llegar al pecador, al que ha fallado, hermano? Hermano, Dios lo quiere usar, pero el pecado que usted ha cometido no permite que Dios lo use. Eso ha hecho una barrera para que usted no pueda ser usado. ¿Está oyendo, hermano? Tenemos que llegar como personas espirituales. Está hablando que amonestemos a los ociosos. Calentéis, oiga bien, a los de poco ánimo. ¿Qué tiene que hacer usted con los débiles, a los que tienen poco ánimo? Animarlos. Pero algunos, en vez de animar, acabamos a la gente, hermano. ¿Verdad que así es, hermano? Miren, cuando alguien es nuevo, hay que tratarlo como un cordero. Nunca al nuevo lo va a tratar usted como una oveja madura. Porque si usted lo trata como una oveja madura, se lo va a terminar. Amén. El que es espiritual sabe tratarla, señorita, hermano. Sí, hermano, yo le digo, sí, siga adelante. Denle con todo, no retrocedan, no vean los trompiezos. Amén. Porque trompezadero hay, hermano. Porque hay algunos que no son verdaderos, sino que son cizaña. El cizañoso se lo va a terminar. Nunca escucha al carnal. Siempre que quiera un consejo, vaya donde los que son espirituales. Está oyendo ese consejo que le estoy dando, hermano. Nunca vaya al carnal, vaya al que es espiritual. Porque si usted va del carnal, se lo va a cavar, hermano. Porque él tiene vanagloria. Tiene, se irrita los unos a los otros, envidiando. Hacen leña, hermano. Amén. Pero dice que cuando los escribas y fariseos, estamos hablando de los fariseos, trajeron a Jesús la mujer sorprendida en el acto de Ruterio. Le recordaron que la ley de Moisés, Moisés le quería que uniese esa mujer a perdiada, hermano. La pregunta sería, ¿querían ellos restaurar la mujer, hermano? Porque ellos estaban felices que la iban a matar, hermano. Y me imaginamos agarrando las grandes pelotas así, hermano. Así le voy a dar, decía uno con el otro, hermano. ¿Está oyendo, hermano? Porque para ver los errores de otros, somos número uno, hermano. Pero los de nosotros no nos vemos. Miren, usted señala con un dedo y hay cinco señalando a usted, hermano. ¿Está oyendo, hermano? Está duro, hermano. Pero la realidad, hermano. ¿Qué sucedió en Juan 8.3? Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en Adulterio. Y poniéndola en medio, dijeron, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de Adulterio. Y la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. ¿Pero qué querían hacer ellos? Ellos estaban tentando a Jesús, hermano. Y nadie puede tentar a Dios. Amén. Y sigue diciendo, oiga bien, tú pues, ¿qué dices? Más estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con un dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Según algunos, oiga bien, comentaristas dicen. No lo dice la Biblia, hermano, sino que algunos comentaristas. ¿Qué le escribía los pecados de estas personas, hermano? Que eran pecados peores a lo que la mujer adúltera estaba cometiendo, hermano. Imagínense poner ahí los pecaditos de la gente, hermano. Jesús era sabio. ¿Verdad que Jesús era sabio, hermano? Para que, para cerrarle la boca a estos sinvergüenza, dijo el Señor. Voy a notar, aquí viene este loco, dijo el Señor. Voy a notar aquí lo que Él ha hecho. Ha picareado con cinco mujeres. ¡Ay, Dios mío, hermano! ¡Por nombre, hermano! ¡Estaba poniendo! ¿Está oyendo, hermano? Pero analice lo que aquí se está dando, hermano. Él comienza a escribir en el suelo, posiblemente los pecados de ellos. Inclinando de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo. ¡Amén! Pero enderezando a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo. Ya después de eso, porque no había nadie que no hubiera pecado, sino que todos habían pecado, todos tiraron las piedras. Todos mejor se fueron yendo, hermano. ¿Pero qué ha sucedido después, hermano? Oiga, oiga, alguien que es espiritual, hermano. ¿Qué hizo el Señor? Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo. ¡Mujer, ¿dónde están los qué? Te acusan. Ninguno te condenó. No van a entender, como ellos estaban peores, no te condenaron. ¿Amén? Y ella dijo. ¡Ninguno, Señor! Entonces Jesús le dijo. ¡Ni yo! Si el maestro de maestros no condenaba, ¿quién es usted para condenar, hermano? ¿Será usted un Dios, hermano? Que no conocemos. Porque allá en aquel tiempo, miren, Dios, el griego, hermano. Unos hombres que hasta la estatua hacían, hermano, ahí. Salían con una hoguita aquí, hermano. Amén. ¿Será usted uno de esos Dioses griegos, hermano? ¿Qué puede condenar? ¿Qué puede juzgar? ¿Verdad que no, hermano? Ni el mismo Señor condenó, hermano. Sino que lo que Él quería hacer con la mujer era restaurarla. ¿Por qué? ¿Por qué qué le dijo Él, hermano? ¡Vete! ¡No! ¡Vete! Más. ¿Por qué cree que le dijo, no sigas en el pecado? Porque lo que Cristo quería era restaurar la mujer que había fallado, hermano. Él era un hombre espiritual y nosotros tenemos que ser espirituales. Amén. Pero si tú miras, Jesús dio un mandato. En Mateo 7.1 dice, No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que tú juzgas, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, o serás medido. La pregunta sería, ¿será malo juzgar? No, hermano. No es malo. El que es espiritual, sabe juzgar. El que es carnal, mejor que no juzguen, porque él está peor. ¿Está oyendo, hermano? Para que usted juzgue, usted tiene que ser espiritual. Porque Cristo juzgó, hermano. Vete y no peques más, si ha fallado. Pero no sigas pecando. No te estoy condenando, sino que quiero restaurar tu vida. Amén. Si usted mira aquí, sigue diciendo. En Mateo 7.3, va a ver usted que sí se puede juzgar, hermano. ¿Y por qué miras la paga que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la vida que está en tu propio... Oh. ¿Qué están dando a entender ahí, hermano? Que hay gente que no tiene moral para juzgar a otros. Porque si usted mira, todo pecado delante de Dios es pecado, hermano. Si usted miente, es como que usted lo entere. Si usted miente, es como que usted, oiga bien, fornique. ¿Está oyendo, hermano? Todo pecado delante de Dios es visto de igual manera. El único pecado que no tiene perdón es reafirmar contra el Espíritu Santo, hermano. De ahí todo pecado puede ser perdonado, hermano. ¿Qué dice Jesús para que usted pueda juzgar, hermano? Si usted está viendo la paga del ojo de su hermano, primeramente eche de ver la vida que hay en su ojo. Amén. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paga de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? Amén. Y sigue diciendo hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí, hermano? ¿Qué está aplicando Él aquí, hermano? Si tú quieres juzgar, tienes que estar mejor que el otro. Amén. ¿Está oyendo, hermano? No tiene que estar en pecado. Tiene que estar bien para poder juzgar, hermano. Amén. Porque si usted saca la viga, usted va a poder juzgar al otro y sacarle la paja, ¿verdad? Amén. Y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tú. Hermano, ¿por qué crees que Dios solamente le está dando la bala a los espirituales? Porque el que es carnal anda en el pecado, hermano. El que es carnal hay Dios, hermano. La apariencia es hipócrita. Pero el que es espiritual anda en el ojo de Dios, hermano. ¿Verdad que es mejor andar para el ojo de Dios que el ojo del hombre, hermano? Pues sí, porque al hombre le podemos engañar, hermano. Podemos aparentar una espiritualidad y no ser nada. Podemos ser de igual manera que eran los fariseos que se vestían con la ropa más espléndida, hermano. Para parecer espirituales. A ellos les encantaba que le dieran rabia, hermano. Que le dieran maestros. Amén. Pero aparentaban lo que no eran. Porque adentro de su corazón había pecado, hermano. Amén. Si usted no tiene moral, mejor no juzgue, hermano. Dice que si tal persona se confiesa, significa que ha pecado, va a ser limpiada de su propio pecado, hermano. ¿Cómo prosiguió a decir el Señor? Entonces, esta calificada para confrontar a su hermano, no con el propósito de condenarle, sino para sacar la paga del ojo de su hermano. Bueno, aquí está hablando del mismo hermano. Que si usted se saca la viga, usted va a tener la capacidad de poderle sacar la paja a su hermano. Dice, pues usted no anda mal, hermano. Anda bien, anda íntegro. Porque yo creo que hay cristianos que andan integralmente, hermano. No significa que no hagan pecado, que no hagan fallas. Porque con ver o ir fallamos, hermano. Pero si usted mira, hay pecados que son vergonzosos y hay pecados que no avergüenzan el hermano. ¿Cuáles son los pecados vergonzosos? La fornicación, el adulterio. Amén. Todo eso es pecado vergonzoso. Amén. Porque se vea a lo público, se mira, hermano. Amén. Pero si usted no tiene errores de esa índole, usted puede juzgar a su hermano. Porque está íntegro delante de los ojos de los hombres. Amén. También puede hacerlo. Pero sea, que sea espiritualmente. Significa, sea para restaurar y no sea para condenar. Amén. A eso queremos llegar, hermano. Pero usted lee en Santiago 4.11, dice, hermanos, no murmureis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. ¿Qué está hablando el Señor aquí? Que hay gente que se coloca en el lugar de un juez. Y eso está mal, hermano. Amén. No podemos colocarnos como juez, porque solamente hay juez, hermano. Y es el Señor, hermano. Si usted lee en Santiago 4.11, dice, Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro, hermano? Miren, cualquiera se puede excusar y puede agarrar estas citas para seguir pecando, hermano. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que el que es espiritual hable con el que está pecando. Le enseñe el error que está cometiendo. Le diga, mira, en esto está fallando. Pero no te he venido a condenar, porque yo también puedo caer en lo mismo. Sino que yo vengo a restaurarte. Yo vengo a levantarte nuevamente. Siga adelante. Camine. Lo que ya pasó, pasó. Y solamente pida de perdón a Dios y siga. Amén. Eso quiere Dios que hagamos, hermano. No condenemos, sino juzguemos, pero seamos espirituales. Amén. Pero dice aquí, oiga bien, que otra cosa que tenemos que hacer los espirituales es sostener al hermano, hermano. ¿Está oyendo, hermano? ¿Qué tiene que hacer usted? Sostener al débil. Si usted lee Gálatas 6.2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué tiene que hacer usted como un espiritual? Ore por el que está fallando, hermano. En vez de condenarlo, ore por el que está fallando. Mire, yo oro espiritualmente, hermano. Ay, Dios mío. Ya me dio la cara ahora. Pegarle una buena, señor. Dios mío. ¿Está oyendo, hermano? Yo sé que es hijo tuyo y no entiende. Ya le hablé, señor. Señor, ya le dije, hermano. Mira, está fallando en esto. Lo he hecho de la manera espiritual. Lo he hecho con amor. Amén. Pero yo le digo en la oración, señor. Dale una buena. Para que sea restaurado. No te lo acabes. No lo mates. Sino que él conozca al tener temor de ti, oh Dios. Dios. Yo eso pido, hermano. Cuando usted falla. Pegarle una, señor. Le digo yo. Y de repente, Dios le pega, hermano. Hermano, aquí vengo, hermano. Para que ore por mí, hermano. Ya le pongo mano, hermano. Y yo digo, señor, restáuralo. Ayúdale para que él siga. Para que él camine. Amén. Pero oiga bien, que no sea para acabárselo. Sino que sea para restaurar, hermano. Gloria que vive, hermano. Por eso hay que llevar la carga a los unos de los otros. Amén. ¿Cuántos oran aquí por los que son débiles, hermano? Porque por aquellos que les está costando y están pecando, hermano. ¿Verdad que oramos, hermano? Tú oramos por todos, hermano. Yo le pido a Dios por los que son nuevos. Yo le digo, señor, fortaléceles. Entonces, enséñales a tener temor de ti. Porque el que tiene temor no falla, hermano. El que tiene temor vive en santidad. El que sabe quién es Dios. Oiga bien. Va a vivir para el ojo de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Mire, yo por eso que cuando voy en el mollo, voy a ir a un mío, hermano. Yo voy así viendo, así, mi hermano. Porque siempre hay azules y potas ahí, hermano. Yo le digo, señor, ayúdame, ayúdame. Y lo digo así, hermano. ¿Y por qué cree que lo hago, hermano? Porque hay temor. Yo sé que Dios trata, hermano. Y Dios disciplina a los que son de Él. Mire, que por estar viendo a la cipota de repente, me pica una mosca o algo, hermano. O me pase algo, pues. Por estar viendo otra cosa que no tengo que ver, hermano. Amén. Por eso tenemos que andar con temor y temblor delante de Dios. Y sigue diciendo, oiga bien. Ya dijimos. Galatas 6.4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse. Solo respeto de sí mismo. Y no en otro. Bueno, que allí no es, hermano. En Galatas 6.3 era, hermano. Porque el que se cree ser algo. ¿Está oyendo, hermano? No siendo nada. Así mismo se engaña. Porque el que es carnal, él solo se engaña, hermano. Y esto es mejor que el hermano José. Se engaña, hermano. Porque aquel que pesa los corazones es Dios. Nosotros no los pesamos, hermano. Es Dios el que los pesa. Por eso en Galatas 6.5 dice. Porque cada uno lleva su propia carga. Cada quien sabe cómo está viviendo la vida, hermano. Amén. Y seamos espirituales. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano. ¿Cómo yo voy a aconsejar a alguien que está pecando, hermano? Y no desiste del pecado, hermano. Significa de la fornicación, hermano. Si usted lee el primero en Corintios 6.16 dice. O no sabéis que el que se une con una ramera. ¿Quién es la ramera, hermano? Es una mujer que vende su cuerpo, ¿verdad? Hay mujeres que no venden, hermano. Esa regalan, hermano. Estoy viendo, hermano. Es diferente, ¿verdad? Es un cuerpo. Dice que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella. ¿Por qué? Porque dice. Los dos serán una sola carne. Y en 1 Corintios 6.17 dice. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice así. Huí de la fornicación. ¿Cuál es cualquier otro pecado que el hombre cometa? Está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está duro, hermano. Pero el que es espiritual va a saber aplicar esto, hermano. Va a saber, hermano. Y le va a decir usted. Está haciendo mal. Está fallándole a Dios. Mire, yo siento que el leño así viene. Ya se le digo, hermano. Yo siento que el leño ya va a caer, hermano. Ya está por llegar. Si ustedes siguen en el pecado, el leño ya está. Mire, cuando Dios pega, pega. ¿Cuándo? ¿Dónde más duele, hermano? ¿Verdad que así hace Dios, hermano? Si lo que te duele a ti son tus hijos. Usted toca a tus hijos. Si lo que te duele a ti es un familiar. Dios toca a la familia. Si lo que te duele a ti es el trabajo. Dios va a tocar tu trabajo. Amén. Si lo que te duele a ti es tu cuerpo. Dios va a tocar tu cuerpo. Porque hay gente que me lo viendo en el espejo. Pasa, hermano. Qué chulo soy. Amén. Dios va a tocar tu carita. Amén. Porque Él te ama y quiere restaurar tu vida, ¿verdad? Pero dice que debido a que muchos creyentes en Corinto y respetaban y provocaban a Dios. Porque si usted mira, la fornicación es, oiga bien, y respetar a Dios es provocar a Dios, hermano. Amén. Amén. Dice que ellos persistían en hacerlo, en sus pecados. Muchos de ellos estaban enfermos y debilitados. Dios, hermano, tengo cáncer. ¿Por algo es? ¿Por algo es, hermano? Mira, aquí me duele, hermano. Yo siento que así me hacen en la cara, mira. ¿Por algo es? Mira, la pata está cogiendo camino, hermano. ¿Por algo es? ¿Está bien, hermano? Yo, pero no me aflijo con usted, hermano. Hermano, mírgale, hermano. Háblele, que haga la voluntad de Dios. Yo ya estoy orando por él, digo yo. Ya le estoy pidiendo a Dios que trate a Dios, hermano. Pues sí, no así es, pues. Seamos espirituales, pidámosle a Dios, hermano. Si usted mira, el espiritual va a edificar al hermano que peca, hermano. Si usted lee en Gálatas 6.6, dice, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todas las cosas buenas, al que lo instruye, hermano. ¿Qué tal van a entender? Enseñemos, instruyamos, hermano. Porque por lo menos yo fallaba sin saberlo. ¿Podrá alguien fallar a Dios sin saberlo, hermano? Yo no sabía que era fornicación, hermano. Yo andaba con mis hipotas y yo era cristiano, hermano. Pero yo no sabía que era fornicación. De repente el pastor Wilber dijo, aquí hay uno que es un fornicación, tío. Yo, ¿qué es eso? decía yo ahí, tía. Nunca sabía, no sabía que era, hermano. Y viene él y explica y dice, fornicación es tener sexo sin matrimonio. ¡Ay, Dios mío! Y me dolió, hermano. ¡Ay, Dios mío! Yo ando mal, dije yo, hermano. ¡Dios mío, hermano! Pero cuando usted se le explica, cuando usted se le habla, si usted tiene el espíritu, Dios va a redarguir, va a convencer que está fallando, y va a hacer que usted cambie el camino que usted lleva. ¡No va a seguir, amigo, hermano! Lo único que Dios con los que son nuevos trata diferente, hermano. ¿Verdad que con los nuevos trata diferente, hermano? Pues sí, porque a mí no me llegó el leño de un solo, hermano. Yo pasé un año con la muchacha, hermano, y no sabía que era fornicación, hermano. ¿Amén? Pero hoy que ya sé, ¡Ay, el leño me cae al momentito, hermano! ¡Al ratito! Están pensando en otra, y pierde leñazo, hermano. Esta es la tuya, dice el Señor. No aquella, ya esta es, dice el Señor. ¿Está oyendo, hermano? Póngale en mente, hermano, que esto es para nosotros. Esto es para que crezcamos espiritualmente. Esto es para que algún día lleguemos a la altura del varón perfecto, que es Cristo. Cierre sus ojos.